Porque todos nosotros los pobres nos estamos muriendo. Supuestamente, el presidente y la vicepresidenta de la República Dominicana están asistiendo a 9 millones de hogares pobres. Pero será los apartamentos, los residenciales que le están llevando, quédate en casa. Porque aquí en la caleta no ha pasado ni plan social, no han llamado. Ya ya el chavo va de 14 viajes día por día con la cédula mía, la de mi hermana y la de mi mamá. Mi mamá tiene 92 años y es una señora operada de una pierna. Tiene una prótesis en una pierna. ¿Qué pasa? Que nos estamos cayendo a pedazos. Cuando salimos después de las 4 de la tarde, que podemos... Ah, pues la no salió de trabajar y salimos a las 4 y media de la tarde y ya está la policía en la calle que uno no se puede mover y uno sin comer todavía. ¿Cómo nos quedamos en casa? No es el plan quédate en casa. El plan es muérase en casa. Muérase en su casa solo porque no han desahuciado, no han dejado desamparados. Si así viven los pudientes, como salimos nosotros como pudientes, enfócale para arriba al techo de la casa. Enfócale a la cocina. Miren como... Miren, mira la pudiente. Esta es la pudiente. Si así somos los pudientes, ¿cuáles somos los pobres? Señor Presidente, estamos pasando trabajo. Ya no aguantamos más. Ya dieron 17 días más. Y en esos 17 días más nos vamos a morir. Porque no aguantamos. Nos está matando el hambre. Yo soy trabajadora social. Yo la hago y plancho. Yo soy una picotera. Yo soy una asociadora. ¿De dónde me sustento si el coronavirus tiene a todo el mundo cuajado? ¿Qué hago? Mírenme mis manos llenas de callos. Yo la voy a planchar y le brillar caldero. Y no puedo salir de mi casa. ¿Qué hago? Pongo piedras en mi casa. Pongo piedras en mi casa para darle a los niños que tengo aquí en mi casa. En mi casa. Mi hermana. Mi mamá. Yo. Salimos como pudientes. ¿Por qué? Si somos pobres. Si no estamos cayendo muertos. Ya no aguantamos más. Ya yo he echado 25 viajes a diferentes comercios. Con la cédula en mano. A ver si ha llegado algo. Y en barrio. Consigo 20 pesos. Con lo que puedo comprar 10 pesos de fideos y dos sopitas. Para hacer unos fideos a los muchachos. Y voy a un internet a revisar la cédula. Y es de en vano. Mis esfuerzos lo que me dejan es pérdida. Porque si tengo 50 pesos. Que puedo comprar una libra de arruinado huevo. Lo que hago es que cojo más internet. A ver si llegaron los 2.500 pesitos. Que nunca han llegado. Y nosotros jalando aire. Entonces. Si así vivimos los pudientes. ¿Cuáles son los pobres de este país? Abusador. Abusador. Señor presidente. ¿Qué es lo que usted está haciendo? A usted no. Porque cuando viene a uno es usted. Cuando viene a usted le están diciendo. Que están haciendo y lo están haciendo. Y se lo están robando como hicieron. Con las funditas que la pusieron abajo.